...con mucho peligro porque tiene futbolistas rápidos y de buen juego. Cabezazo de Zúñiga y desvía el guardameta Sánchez de Sinaloa. Vendrá Víctor Torres, el defensa de pierna zurda, lo ataja Andrés Sánchez. Está mejor colocado, aunque pierde el juego. ¡Qué cancún! ¡Ven esta jugada! ¡Qué remate y qué bajada! Parece al tercero. Atención con esta porque viene Almeida. Simón. ¡Simón dice! ¡Parador! Había quedado suelto y desde atrás la pueden picar. Cuidado en esta. La picar es muy larga. La picar es muy larga, se quiere apurar Andrés Sánchez. Largo servicio. Y, y, y... Tratan de abrirla aquí está Inestrosa. Inestrosa que se quiere sacar la espinita. Toca y va, sigue Inestrosa, Inestrosa. ¡Pare el dos! ¡Atrás! ¡Atrás Andrés Sánchez! ¡Inestrosa tuvo la opción para sacar! Para lo deje servicio, segundo poste. Andrés Sánchez levanta las manos todavía. Nuevo servicio. ¡Panermo! ¡Panermo la tiene! ¡No! ¡Sánchez! Con los pies achica, le tapa el... No, no, no la, no la auguro mucho. ¡El cabezazo! ¡Tras el guardameta! ¡Muy bien, Sánchez! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ...que le agarra todos los pases con entrenamiento. ¡Cuidado en este Zúñiga! ¡Atrás Sánchez! ¡Espectacular la atajada! La olla por alto, ¿quién la gana? Termina siendo Zúñiga en media vuelta, que le pegue Zúñiga. ¡Pierda derecha! ¡Atrás Sánchez! ¡Atrás Sánchez! ¡Se acabó el partido! Dorado estuvo todo... La tiene Cruz, que levanta la cara y empieza a quitarse hombres de encima. ¡El disparo! ¡Cuidado! ¡Sánchez! ¡Sánchez! Pero aquí tienen una segunda oportunidad. Otro tiro de esquina por el mismo sector. ¿El remate de cabeza llega o no? En el fondo se queda Sánchez con el esférico, que dice con toda la velocidad. Otra vez lo intenta el conjunto de Mineros. ¡Esta puede ser! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Eh! ¡En el fondo el guardameta Sánchez la desvía! Pero estaba llegando Isra porque prometería cuidado. Esto puede ser más corro, más corro, más corro, más corro. ¡Le pega! ¡En el fondo perfectamente bien Sánchez! ¡Saca la pelota! ¡Está pidiendo el balón a la derecha! ¡Viene Uzcanga, que ya tiene un gol! ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Frente al arco! El arqueo de la chica viene, hay que decirlo. Avanza rápido. Cuidado porque es Steven Almeida, Steven Almeida, Steven Almeida. Y muy bien Andrés Sánchez. Muy bien Andrés Sánchez, que vuelve a salir. Vuelve a chicar. El equipo no, Charlie. Aquí viene Villa. Para el tercero lo tiene Villa. Alcanzó a desvear. Muy bien Andrés Sánchez. Que le mete... Minutos de este duelo Tepatitlán Atlante. Cuidado con la salida. Ya viene el robo a la fita. Atención, la tienen que terminar. Que ha atajado ante el guardameta. Adentro, gol. ¡Gol! Para ellos, veremos qué ocurre con este duelo. Sánchez contra Gómez. Casi prepara el disparo. Atrás del guardameta. En dos tiempos terminó atajando. Y el hombre que se llevó a la amarilla. Hoy parece que eso es lo que está entiendo. ¡Eh, cobro Dios! ¡Cuidado! Porque la pelota civil fue el intento de permanecer. La diferencia es de un tío Tercilabaría. Ahí que realizaba Sergio Delgara y después hay que salir. Sale bien Andrés Sánchez. Se dio con bien. Pero no importa si Arkelo sale en equipos de día de 6-8. Pero esas oportunidades parecen poder futbolistas. ¿Puede que sí? Los equipos se sienten cómodos. Atención con esta. Celaya de nuevo busca su perfil. Ya se acomoda. Disparo desde atrás. ¡Qué buena la intención por acá! Máquinas arranca. Sí, Prieto. ¡Disparo! ¡Qué buena! El guardameta. Volado Sánchez. Extraordinario lo del portero. Centro. Remate. Sin dirección de portería. Sánchez tiene la salida tranquilo. Ahora lo que deberá buscar el equipo de Venados es mantener un equilibrio para tratar. Gracias por ver el video.